1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putrifico, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás.